Hemos armado una lista muy muy interesante, desde el primer candidato hasta el octavo candidato impecable, gente de buena fe, gente de trabajo, gente que realmente quiere lo mejor para nuestro departamento. Así que contento en ese sentido porque también cuando uno logra armar una lista con gente de muy buena trayectoria, experiencia y con posibilidades reales de hacer las cosas bien, también significa que esa gente está confiando en nosotros y eso es importante remarcarlo. Así que en este sentido la lista la encabeza Martín Palma, el actual presidente del Consejo Deliberante, es fundamental que él continúe en el Consejo Deliberante defendiendo los intereses de Malarue teniendo en cuenta lo que se viene porque también esto es lo otro importante que hay que ver. Después de muchos años, después de mucho tiempo que Malarue había estado postergado, claramente ha empezado un tiempo nuevo, un tiempo distinto, un tiempo donde quienes hoy encabezan la lista a nivel nacional, como fue Julio Cobos, Alfredo Cornejo y el actual gobernador Raúl Fosuárez, la verdad es que se la jugaron por nuestro departamento y en esto lo digo así porque es como realmente lo sentimos y como realmente se está dando. Y se jugaron en defender Portucio del Viento, en defender la obra de las cloacas para nuestro departamento y en ese escenario es importantísimo que como intendente pueda tener también en el Consejo a Martín para que siga acompañándonos porque necesitamos seguir trabajando para mejorar los niveles de desocupación que tenemos, necesitamos que esté allí para también trabajar y hacerse cargo y poder seguir gestionando todos los mecanismos para los ingresos laborales y demás y para todos los proyectos en general que necesita nuestro departamento para seguir defendiendo los intereses. En segundo lugar, bueno, Viviana Mosca, una mujer con mucha conciencia social y esto también es importantísimo decirlo, de trayectoria, de experiencia, la verdad que como digo y como siempre se lo he dicho, una mujer que realmente disfruta de la política y esto es lindo porque uno se puede equivocar todos los días, lo que no nos podemos equivocar es de salir a la calle, de charlar con los vecinos, de decirle la verdad al vecino, decirlo frente a frente como siempre lo intentamos. En tercer lugar, un joven de nuestro departamento que claramente ha sido más allá de ser una de las áreas que más afectó la pandemia como fue Cultura, el profesor Facundo Lineros, la verdad que es la tercera persona que encabeza esta lista, un joven que tiene un potencial enorme con capacidad de trabajo, con esa conciencia social también, quienes lo conocemos sabemos del trabajo que realizan, él como su familia también y creo que es importante destacar y es un muy merecido que puedan también estar en esta lista. En cuarto lugar, bueno, también una joven de nuestro departamento, muy conocida por todos ustedes, como es Pamela Rodríguez, una comunicadora social de nuestro departamento que la verdad que se incorporó al gabinete y poco a poco fuimos compartiendo los mismos intereses, los mismos ideales porque como siempre dije, nosotros venimos a armar un proyecto de malaruinos, un proyecto político que no tiene nada que ver la política partidaria, sino que lo que realmente tiene que ver es formar el futuro de nuestro departamento a partir de esquemas distintos de trabajos. En algún momento había que entender que podíamos convivir todos los malaruinos en un mismo proyecto político, en un mismo proyecto de trabajo y eso es lo que venimos a hacer. Lo hemos hecho, lo hemos demostrado y hoy, en mi caso como intendente, creo ser una bisagra que está construyendo en definitiva esos nuevos perfiles políticos que van a venir a gobernar en los próximos años, porque la verdad que en ninguno de los casos es bueno que nadie se quede eternamente en ninguno de los cargos. Así que en ese sentido, Pamela Rodríguez, digo, también es una joven profesional, una malarguina, también con mucha entrega en este sentido y con esa vocación social que es lo que a uno le gusta y uno siempre intenta rescatar de todas las personas. En quinto lugar, la verdad que es un amigo actualmente y acá, como siempre lo digo, una persona que en algún momento estuvimos compitiendo y esto es lo que venimos a demostrar, como lo dijimos, y hoy sin embargo estamos en un proyecto político con una entrega total donde nos interesa el futuro y el presente de cada uno de los malaruinos y por eso en el quinto lugar, acompañándome, pero de forma directa y por supuesto que integrado a un gabinete municipal y a un proyecto político real del señor Pablo Villarruel. Sin lugar a dudas que Pablo, bueno, ¿quién no sabe o quién puede decir lo contrario respecto de su labor social, de su labor profesional, de su labor como deportista? Un joven que ha dado todo por nuestro apartamento, como todos los que estamos en esta lista. Así que básicamente es en la lista de concejales titulares, por supuesto que en el sexto lugar, Paola Paleico, la secretaria actual de gobierno del municipio, con una amplia trayectoria y experiencia también en el Consejo Deliberante. Pablo Sánchez, que está haciendo un trabajo enorme hoy dentro del gabinete municipal, especialmente con todo el tema de los trabajos hoy que estamos generando sobre planes sociales. Hoy tenemos prácticamente más de 350 personas que están trabajando, que están hoy teniendo una posibilidad de llevar un ingreso a su vivienda, pero como siempre lo dijimos y como lo hemos planteado con este cambio cultural, donde íbamos a tener esas posibilidades para desarrollo social, pero siempre de la mano del trabajo, que es lo que venimos a hacer. Lo nuestro no es solamente una gestión de gobierno, es un cambio cultural que también queremos hacer en líneas generales. Y Carmen Brevis, como última candidata a concejal también, actualmente secretaria de Intendencia.